Música Y que mejor historia de contar cuando hablamos de la Copa de Campeones del primer campeón del fútbol ecuatoriano, la primera insignia estamos justamente con Don Romulo Gómez el primer campeón del fútbol ecuatoriano Bueno, MLE ha sido siempre MLE el mejor equipo que ha tenido la provincia del Guadal Se imaginaba que iba a ser, van a pasar tantos años de decir claro, el MLE que es el primer campeón y en la historia de Romulo Gómez Es un reconocimiento para él en este lado sentirse campeón y saber que uno fue uno de los primeros campeones que hubiera tenido Porque MLE, y esto usted como MLEXista lo sabe MLE le encanta decir esto, el primer campeón del fútbol ecuatoriano Y que ya nadie puede quitarle eso O sea, fue el primer el 57 y para toda la vida será el primer campeón El campeón del fútbol ecuatoriano ¡Qu repeatingero en la欄! El presidente Err? Fumma! El campeón del gato del fútbol ecuatoriano Plante del fútbol ecuatoriano était tan importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!